Encontrar la camioneta para el largo viaje, $3,000 con MasterCard. Encontrar un restaurante de mariscos, $500. Encontrar los mapas y lo necesario para acampar, $1,800. Que al final encuentres un hotel de más de 5 estrellas, no tiene precio. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para tus viajes por México, existe MasterCard. ¡Gracias!